Hola, te quiero invitar a la Comisión Internacional de Payasos, la Feria de la Risa, cumple 23 años y va a haber talleres, mucho aprendizaje, no faltes aquí en la Ciudad de México, te esperamos, tu amigo el payaso, valero, lero, lero. Somos amigos de a ti y tanto, te invitamos a los 23 años de la Feria de la Risa, los días 22, 23, 24, 25 de octubre de 2018.